¿Tienes una fundación de qué? Una fundación de ayuda social. ¿Ni llamo te llama, no? Tomás. Tomás. ¿Tú eres incrédulo? No. ¿Como santo Tomás? Ver para creer, dice. Ver para creer. Bueno, pudimos conformar una fundación, una organización social, inspirada, efectivamente, en que hay muchas necesidades. Y casualmente, pues, hemos estado tratando de ayudar con amigos, con contactos. Y, bueno, obviamente, la gente que desee, pues, obviamente, tenemos muchos proyectos. ¿Y esa enfermedad, digo, y esa como fundación, ¿a qué se dedica? Notamente a la ayuda social. A la ayuda social. Soy el representante legal, pues, y tengo un grupo de apoyo, un grupo de amigos que en tiempos libres, porque yo laboro, en tiempos libres hacemos todas las gestiones, tratamos de ayudar o enviar las ayudas a las personas pobres, gente en extrema pobreza, personas con discapacidad. Bueno, pues, tratamos de llegar con un grano de arena y tomar ciertos cargos. Pero arena no, Peña, ¿y por qué va a arena la gente? La arena no se come. Bueno, y tratamos de llegar o aportar con algo y contribuir a familias. ¿Y cómo la gente lo puede contactar a ustedes? Bueno, obviamente, en el Facebook, Tomás Beltrán, y en Fundación Fundación. ¿Y no tienen un número de teléfono? Claro que sí. ¿Cuál es el número? 0983-5394-38. ¿Y la gente que necesita ayuda? Claro que sí, seguimos en campaña, seguimos nosotros brindando la ayuda a quienes lo necesitan. Nos solicitan el apoyo. Hoy por hoy también estamos en convenio con una clínica, obviamente, de rehabilitación para personas. ¿Usted le ayuda? ¿Usted le ayuda? Y obviamente estamos en ese proyecto, tratando de impulsar y apoyar a los jóvenes que caen en esta adicción. Aunque nuestro proyecto fundamental es tener una casa acogida para personas en adicción. Para ayudarles. Y para tratarles de ayudar a superar estas acciones. Tú sabes que hoy por hoy, la mayoría, mucho, un gran índice. En este caso estadístico hay de muchos jóvenes que están perdidos en este tipo de... De vicio. De vicio. Entonces la idea es, como organización y con un grupo de amigos, tratar de ayudarlos y poder recuperarlos y recensarlos a la sociedad, que es lo que se requiere. ¿Y qué tiempo tienen con esa ayuda ustedes? Bueno, ya hemos emprendido, justamente a partir de febrero o marzo empezamos con este proyecto. Y tenemos ya jóvenes recuperados, inclusive jóvenes activos que ya están, obviamente, dedicados a la familia, al trabajo. Y eso es lo importante, ¿no? Tú sabes que lo que se quiere es aportar a la sociedad. Y de esta manera lo hacemos. Ay, 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 chévere. ¿Dónde queda eso? En Calceta. En Calceta. Están invitados para que visiten Calceta. Al empate Calceta. Claro que sí. ¿Se ha escuchado usted esa palabra? Por supuesto. Es un grito de Hidalguía, un grito que nació hace muchos años de un gran conocido hijo de Calceta. Y que lo único que nos deja, obviamente, es la inspiración de nunca, nunca tirar la toalla. Porque al empate Calceta y cuando nos estaban metiendo 11 goles, eso quiere decir un grito de Hidalguía y de fuerza que cualquiera, donde quiera que nos encontremos los calcetenses, siempre nos vamos a sentir orgullosos. Por eso en todos lados nos conocen al empate Calceta. Calceta.